Bendy's vs The Universe está a la vuelta de la esquina, y la verdad, como pueden ver en el título, yo ya vi la película, así que aviso, este video contiene spoilers, así que te pido por favor no los compartas, no todos quieren spoilearse momentos interesantes de la película, el reboot no tiene muchos fans, pero estoy seguro de que a nadie le gustaría spoilearse, a su vez, les sugiero esperar hasta el día 10 de octubre, el estreno original, para apoyar a Cartoon Network. Muchas gracias por la discreción, y comencemos. La película comienza en el aire, un combate entre Ben y Steam Smite, en esta escena podemos ver a los mecanoides, estos son explotados por Ben, y posteriormente, salva a Ben y a Max, recibiendo una llamada de Phil, él nos comenta que hay un problema, y que necesitará la ayuda de los Tenison, como todos sabíamos, un meteorito amenazaba la tierra, para ello Ben debía prepararse, confiado de sí, como siempre. Se nos comenta que la llave OmniKicks estaba puesta al revés, a eso se debía el corto tiempo de uso de los mismos, el colocarla bien potenciaba aún más las transformaciones, Ben se transforma en Jitter y Omninaut, y comienza el trayecto para destruir el meteorito que amenazaba al planeta, cuando de pronto pierde la dirección, y es absorbido por un portal, desapareciendo totalmente del radar de Phil. El meteorito desaparece del radar, cuando en realidad era Vilgax, dentro de una cápsula, quien había regresado por venganza. Ben queda en la deriva, replanteándose cómo ayudaría si está perdido, cuando de pronto los Incursianos aparecen, y lo suben a su nave. Esto se hablaba en su idioma natal, pero la armadura espacial de Ben logra traducir el idioma, los Incursianos lo culpaban de ser Vilgax, y de que éste había destruido planetas y que había escapado del vacío. Ben se transforma en el Ormesauri Omninaut, este trata de escapar de la nave, pero es imposible, se agota su tiempo de transformación. Este es atrapado por los Incursianos, y llevado a la corte intergaláctica. Por otro lado, podemos ver a Max y Wen en busca de Ben, gracias a un radar que detecta la supuesta señal del Omnitrix, pero resulta que no era Ben, era Kevin con su Antitrix. Transformándose como loco, perdiendo el control de sus transformaciones, en esta escena podemos ver como Max y Wen convencen a Kevin de que los acompañe para solucionar el problema del Antitrix, a lo que éste acepta y se dirige finalmente a la gasa de Phil. En Incursianos se desarrolla el juicio, en este se le acusa a Vilgax, que en realidad lo confunden con Ben, dado que Tetrax, quien está participando como testigo en el juicio, muestra escenas de Omnitruco, donde Ben se ve transformarse en Gax. En el juicio, también podemos ver al todopoderoso Walcatrout, sí señores, ¡ha vuelto! Ben decide escapar, transformándose en Slakback, pero es rápidamente detenido, por eso es enviado al vacío. Por otro lado en la Tierra, podemos ver a Polar y a Solar, intentando robar la antena de energía de la casa de Phil. Esta la podemos ver en Roundabout. Finalmente, Kevin los detiene, perdiendo un poco el control, hasta que Wen interviene y lo detiene finalmente. El Antitrix sigue fallando, en eso, un auto aparece de la nada. Fue lanzado por Vilgax. Este hace aparición, revelando que él fue quien creó el Antitrix en los sueños de Kevin. Por ende, ahora venía a buscarlo, para cobrar venganza con Ben. Kevin se transforma para atacarlo. Pero Vilgax consideraba que ya estaba alargando mucho este trámite. Mientras tanto en el vacío, Ben llegó y se encontró con los prisioneros del vacío. Les diré el nombre que aparece en créditos. Ravehaw, que sería acuático. Blitzwarfer. Ghostfreak. El terror o fantasmático. Ejegai. Multiojos. Y la sorpresa de la peli, y que no salió en ningún trailer, y que yo quedé... Exploté. Wilmut. O sea, bestia. Sí señores, bestia ha vuelto, lo mostraron, y no es como todos decir, ah, va a ser bípedo. No señores, fue un bestia cuadrúpedo. Así que yo, quedé maravillado. Ben transformado en G-Tray, trata de detenerlos, pero este pierde. Cuando luego una silueta aparece. Era un galván, quien demostró su prioridad y control frente a los prisioneros. Ben se va contra él, con la intención de derrotarlo, porque pensaba que era un enviado por Vilgax. Ben se lanza transformado en cuatro brazos, cuando de repente, este pequeño galván, le toca el reloj. Quitándole su transformación. Ben se destransforma. Luego de ello, Ben se transforma en fuego, Omninaud. Y va a dispararle. Pero este galván, una vez más, de un solo toquecito, desactiva la bola ignia que iba a lanzar fuego. Posteriormente quitándole el reloj. Y ahí nos damos cuenta, o ahí nos dicen en realidad, que este galván era Asmuth, el creador del Omnitrix. A continuación nos cuentan la historia de Asmuth, de Vilgax y del Omnitrix. Hace muchos años, Asmuth era un joven inventor de renombre. Este creó el Omnitrix, para lograr la unidad del universo. Más tarde conoció a Vilgax. Asmuth vio potencial en él, enseñándole su proyecto y así convirtiéndolo en su pupilo. Pero lastimosamente, Vilgax tenía otras intenciones. Asmuth, al darse cuenta, modificó el Omnitrix, para que este funcionase solamente con los poderes telepáticos de Asmuth. Consigo, la mitad del ADN de Vilgax fue encerrado en el Omnitrix, y envió a Vil a la Tierra. Lugar donde, se suponía, no había un verdadero riesgo. Pero bueno, ustedes ya vieron un Omnitruco. Por causa de aquello, Asmuth fue desterrado al vacío. Ben ha sometido una prueba por parte de Asmuth, con la finalidad de que realmente valiera que Ben tuviera el reloj. Este activa el temporizador del Omnitrix. Ben falla sus intentos de superar la prueba, luego de utilizar a los 10 aliens de su reloj. Después de ello, aparece Fantasmático y Acuático una vez más. Ben la tiene bastante difícil, hasta que en un portal aparece. Fantasmático escapa, dejando suelo Acuático, a lo que Ben siente que debe ayudarlo. En eso, hace análisis de cómo ha estado utilizando el reloj todo este tiempo. Y esta vez lo activa de forma distinta. Lo levanta. Seleccionando una forma en el panel del Omnitrix, una forma geométrica, y desbloqueando a un nuevo alguien higiena. Goop. Con esto, salva la vida de Acuático, y definitivamente aprende a controlar el Omnitrix con este nuevo panel. Ben debe ir a salvar a su familia. Asmuth le ayuda abriendo un portal. Ben convertido en shock, lo expande. Asmuth decide quedarse ahí. Él considera que merece dicho castigo. Luego del portal, podemos ver la nave de los Incursianos siendo absorbida por otro portal. Shock, con toda su potencia, lo salva, quedando inconsciente en el espacio. Mientras tanto en la Tierra, Vilgax se la pone difícil a Kevin, finalmente quitándole su Antitrix. Vilgax accede al reloj, y se transforma en Fusión Vilgax, una mezcla híbrida de todos los aliens de Antitrix. Pronto haré un video a detalle de esta nueva fusión. Vilgax los ataca con el fin de saber el paradero de Ben, cosa que nadie sabe. En el espacio, Millennial salva a Ben de su inconsciencia, y ofrecen ayudarlo para llevarlo a la Tierra. A su vez, quieren encarcelar a Tetrax por haberles mentido diciendo que este sujeto era Vilgax, cuando en realidad era Ben, quien los había salvado de una inminente muerte. Podemos ver que Vilgax casi destruye la Rosebucket, y que en el enfrentamiento de Glitch vs Vilgax, Glitch salió bastante mal porque Glitch fue destruido. Kevin queda sin nada que lo proteja hasta que Glitch se une a él. En la nave, Ben encuentra a Tetrax. Este le enseña que todo fue manejado por Asmuth, porque si no lo acusaba, jamás llegaría a Ben al vacío, y Asmuth jamás podría haberle hablado. Luego de eso, Ben lo deja escapar. Posterior a ello, los incursianos llevan a Ben a la Tierra. Cuando de pronto, un campo de asteroides amenaza a la nave. Ben transformado en fuego con Nenaut, destruye a estos y decide cruzar el portal, llegando finalmente a la Tierra. Vilgax, transformado, terraforma el planeta, y Kevin con la armadura de Glitch, es derrotado. Ben llega a pelear contra Vilgax, y usando a cuatro brazos Omni Geeks, es fríamente y brutalmente destrozado. Vilgax le dio una paliza. Kevin carga la armadura de Glitch con el auto de Phil, y Vilgax le quita la llave Omni Geeks a Ben, con la intención de ingresarlo a la Antitrix. Pero Kevin le quita el reloj. Lastimosamente, esta acción fue muy tarde, fue demasiado tarde, y Vilgax ya había comenzado a incrementar su tamaño, haciendo ser muchísimo más fuerte. Y Glitch fue destruido, finalmente. La armadura de Glitch fue destruida, y Vilgax pasó a llamarse a alguien B, o a alguien V. Kevin con la intención de detenerlo, se vuelve a poner a la Antitrix, y ataca a alguien B, en conjunto, Enormesaurio y Omninaud. Sus intentos fracasan, y Alien B se hace aún más grande. Kevin y Ben son mandados lejos. Ben menciona que ya intentó de todo, hasta usó su alien más fuerte, Enormesaurio según él. Ben recibe una llamada de Asmuth, donde éste le confía que es capaz de salvar el planeta. Podemos ver a Asmuth con los incursionos reparando la nave de los sapos. Ben utiliza el nuevo modo de transformación, y se convierte en muy grande, haciéndole frente a Alien B. Luego de un par de combos, Ben descubre que puede lanzar rayos con sus brazos, a lo que sin pensarlo mucho, ataca a Alien B, derrotando. Asmuth llega a la Tierra, Ben le devuelve a Lumedrix, y este es el reloj para restaurar la Tierra y quitarle el poder a Vilgax. Asmuth, después de pensarlo, le devuelve el reloj a Ben. Vilgax es apresado por la nave, y luego de buscar a Kevin, éste no se encuentra. Desapareció totalmente, sin dejar rastro alguno. Y podemos ver a todos subiendo la Rosebucket, bastante destruida. Vilgax con los restos de Glitch, en una caja, con la intención de repararlo, y un sinfín de aventuras venideras. Este ha sido el resumen de la película. Espero lo hayan disfrutado, esperen el día 10 para más contenido de en 10, y verla en la televisión, para apoyar a Cartoon Network. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, link en la descripción. Y ya saben, nunca es tarde para ser un héroe. Adiós. Adiós.